Oraciones para el atardecer con Maurilio Suárez Oren para que no caigan en tentación del Evangelio según San Lucas Qué difícil, Señor, es mantenerse en tus caminos. La vida muchas veces nos muestra otras opciones que no conducen a ti y nos hacen esclavos del egoísmo, la indiferencia, la mentira y la injusticia. Avive el fuego de nuestra oración para hacernos fuertes en las pruebas y no caer en la tentación. Gracias por la jornada, Señor. Renueva mis fuerzas, mi esperanza y mi corazón. Gracias por ver el video.